La no discriminación en el derecho de igualdad y oportunidad en el empleo está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el artículo 2, en el Convenio Número 111 Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación de la OIT, le faltaron el respeto a un sector importante de la sociedad, los ancianos, y me siento profundamente orgulloso de ese título, profundamente orgulloso de serlo, también tenemos derechos, tenemos historia, por nuestras canas recorren la experiencia, la capacidad, sabiduría, las convicciones, la congruencia, la honestidad, la...